de la División de Cambio Climático del Banco Interamericano de Desarrollo. Tengo el gusto de darles la bienvenida al evento Si se puede tomar decisiones hoy para el 2050 de mañana. En este evento presentaremos la publicación reciente intitulada Costos y beneficios de lograr la carbono neutralidad en América Latina y el Caribe. Este evento se desarrollará en inglés y en español con traducción simultánea a ambos idiomas. Si prefieren escuchar la interpretación al español seleccionen el ícono del mundo en la parte inferior de la pantalla. Buenos días, tenemos interpretación en inglés y en español. Si prefieren escuchar el inglés simplemente bajen al ícono y hagan clic sobre el canal de su preferencia. A nombre del equipo de consultores que hicieron el estudio. Nidhi es Senior Information Scientist en la RAND Corporation y además es profesora de análisis de políticas en APARDI RAND Graduate School. Después de la participación de Nidhi tendremos un panel de discusión con distinguidos panelistas de Colombia y de Perú. Por lo pronto, y sin más, le doy la palabra a Nidhi. Adelante. Gracias, Claudio. Buenos días a todos. Lo siento, mi español no es muy bueno. Quiero mejorarlo, pero hoy voy a hablar en inglés. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias a todos. Primero, como seguramente ya sabrán, el programa de rutas 2050 del BID ayuda a otras partes a aspirar a alcanzar el objetivo de las emisiones cero netos para el 2050 de conformidad con el Acuerdo de París y seguramente muchos ya conocen este contenido y espero que muchos de nuestros colegas se incorporen. Lo bueno es que técnicamente esto sí es factible porque en la economía hay cambios que se pueden introducir para reducir las emisiones, como por ejemplo la transición a la energía solar, también utilizando energía limpia con los medios de transporte, también con respecto al uso de la tierra, de los recursos forestales, también de cocinas de inducción, la gestión y manejo de desechos y también cómo se aplica esto en el sector manufacturero. Ahora, muchas de estas opciones presentan oportunidades económicas, sociales y ambientales, como por ejemplo el precio de la energía, de las nuevas centrales de energía, se han disminuido los costos de forma dramática a través de los años. El precio del almacenamiento de baterías ha disminuido también de forma dramática y junto con estos cambios y beneficios, como por ejemplo el aire limpio, una utilización mejor gestionada de nuestros recursos en el transporte, en el turismo, pero muchas veces los ministerios de ambiente establecen los objetivos climáticos. Sin embargo, la transición también recae sobre, por ejemplo, otros sectores, además de los ministerios, los hogares, las firmas, cuyos objetivos incluyen el crecimiento de trabajo, la productividad, el bienestar y medios de sustento de las familias y las comunidades. Pero con el cambio climático, esto tiene que funcionar con la participación de las personas y si bien hay beneficios con respecto a la transición, también hay barreras. Por ejemplo, los procesos de transformación de las empresas, sistemas regulatorios, también las señales de precios, a veces distorsionadas, la falta de capacidad o información, impactos en la distribución de recursos, las soluciones tienen que venir de diferentes orígenes, no solo de los ministerios de transporte, sino los ministerios de línea, del sector de agricultura, también del sector privado, de los hogares. Esto realmente requiere un enfoque económico integral. Ahora, muchos de los estudios recientes financiados por el BID han indicado que el cambio, los beneficios también se introducen en los medios de sustento, en los ingresos, y estos análisis redundaron en cambios regulatorios y acciones dirigidas a aumentar las medidas climáticas. Recientemente el BID financió este estudio sobre los beneficios y costos de alcanzar emisiones cero neto en América Latina y el Caribe para aumentar las ambiciones y al mismo tiempo de fortalecer esto y que se alcancen los beneficios económicos a todos los países de América Latina para que estos impactos estén presentes para todos los países de América Latina, del Caribe y también del resto del mundo. Hemos desarrollado un marco de análisis que adopta e incorpora este enfoque que incluye la simulación de las rutas sectoriales con respecto a la incertidumbre de exploración y la descarbonización. Son análisis para los países que vemos en el mapa y estos son los países que fueron parte de la iniciativa de los países socios del BID. Entonces, las preguntas más comunes son las siguientes. ¿Cuáles son los tipos de cambios que se necesitan para alcanzar las cero emisiones, cero neto emisiones? ¿Y cuáles son los costos y beneficios en cuanto a las incertidumbres? ¿Y cómo y con quién se van acumulando? ¿Y cuáles son los factores estresantes que dificultan el alcance y lograr cero neto? Bueno, vamos a ir uno por uno. Siempre empezamos el proceso primero preguntando a las partes interesadas. ¿Cuáles son las acciones, las incertidumbres que temen y qué es lo que ya saben con respecto a los desafíos? Con respecto a la incorporación de los ministerios, el sector privado, público, tuvimos un diálogo con representantes de toda la región. Auspiciamos y organizamos varios diálogos, conversaciones, donde abordamos los objetivos, las métricas, las incertidumbres que desafían los resultados y cuáles son los recursos que incluyen los estudios y datos que podrían informar mejor estos tipos de análisis. Estas consultas y según la revisión de la literatura, identificamos más de 50 transformaciones y con esto me refiero a los cambios significativos en el terreno, en cada sector, en el sector agrícola. Por ejemplo, ampliar la agricultura de conservación y qué es lo que se requiere para, por ejemplo, generar la forestación con y cuáles son los impactos sobre los insumos reciclados. Y también haciendo la transición de, por ejemplo, hidrocarburos a electricidad con hidrógeno y también los nuevos medios de almacenamiento con respecto a la construcción y los edificios, aumentando, por ejemplo, los dispositivos de mayor energía, eficiencia energética, aumentar la eficiencia dentro de las mismas instalaciones. Aumentando la producción para reducir pérdidas en la transmisión y también emisiones de pérdidas de energía y también atender, por ejemplo, en el tema de los desechos, saneamiento más segura a nivel universal. Hemos introducido más de 50 procesos de transformación en muchos de estos sectores, pero hay otros también que se deben considerar. Ahora, lo que hicimos como consecuencia es que indicamos, primero preguntamos cuáles son las categorías de transformación que pudieran lograr el cero neto. Entonces, depende en estas rutas, por ejemplo, tradicionalmente en los hidrocarburos y, por ejemplo, medios de transporte de una sola persona en cada vehículo. Pero tuvimos varias categorías definidas de transformación. Esta línea azul identifica las emisiones y lo que descubrimos es que si pudiéramos llevar todas las transformaciones a una intensidad máxima, entonces el cero neto. Y esto está dentro del, está al alcance técnico. Podríamos alcanzar el objetivo de cero neto antes del año 2050 si pudiéramos realizar todas estas transformaciones de manera simultánea. Y al hacer esto, esto también trae enormes beneficios socioeconómicos ambientales con un total de 2,7 billones de dólares. Esto incluye reducir la contaminación, mejorar el rendimiento agrícola, la salud, productividad, pero también ahorros en los costos de combustibles, utilizando combustibles renovables. Y también involucra nuevas inversiones técnicas a través de toda la economía. Entonces, ¿cuáles son los beneficios disponibles que deberíamos considerar? Si incorporáramos todas las acciones en este proceso simultáneamente, con todas las acciones, puede que no sea posible alcanzar total el objetivo cero neto, pero es importante priorizar las estrategias. Identificamos mil estrategias para alcanzar el, lograr el cero neto. Entonces, preguntamos, ¿cuáles son los ingredientes esenciales para lograr el cero neto? ¿Y cuáles son las estrategias que nos llevan a este objetivo? Lo que descubrimos, y esto no fue nada sorprendente, pero nos confirma que lograr el cero neto para el 2050 requiere, primero, acciones intensas en cuatro áreas críticas. Primero, las redes limpias con energía eléctrica y hidrógeno de renovables, el transporte eléctrico, parar la deforestación y hacer la transición en el sector agrícola hacia alimentos de bajo carbono y más eficientes con respecto al uso del espacio. Aquí podemos descarbonizar los sectores críticos, más abajo, podemos tener también una, carbono para, en la compensación de carbono. Esto variaba según cada país, pero lograr el cero neto requiere los cuatro principales pilares aquí de la transformación. Por ejemplo, haciendo los edificios más eficientes, pero estos eran los cuatro aspectos más críticos y descubrimos que bajo las incertidumbres, las estrategias que tienen estas acciones críticas incorporadas generan un beneficio neto de promedio de más de un billón de dólares. Aquí vemos, por ejemplo, los beneficios netos descontados en billones y las emisiones. Cada punto de datos representa una estrategia diferente que utilizan estos cuatro pilares de transformación o procesos de transformación. Entonces descubrimos que bajo todas las condiciones se encuentran beneficios netos para lograr el cero neto. Y en la mayoría de los casos, el cero neto se puede lograr. Los puntos grises demuestran aquí un exceso y preguntamos por qué a veces no alcanzamos esto. Y aquí vemos los rebasamientos. Entonces, ¿cuál es la diferencia en donde no alcanzamos el cero neto comparado con un mundo en donde logramos el cero neto? Y lo que descubrimos tampoco es tan sorprendente, pero demuestra la importancia en cómo se utiliza la tierra en América Latina y el Caribe. Por ejemplo, si vimos una reducción de productividad de ganado y la secuestración menor forestal, es lo que más amenaza lograr el cero neto. Cuando esto ocurre, esto requiere un incremento correspondiente de disminuir la deforestación y hacer transiciones en los patrones agrícolas. Así que estas dos fuerzas operan simultáneamente. Y lo que es importante saber que estos factores estresantes de una reducción de productividad del ganado y las tasas, reducir las tasas de deforestación, son los factores que impactan más en la transformación climática. Pero otro tema clave es que no todas estas soluciones no se aplican de la misma manera a todos los países. Y vemos en el caso de Brasil, que es un importante protagonista geográficamente, demográficamente. Una estrategia de Brasil puede que sea similar a una estrategia regional. Pero en la República Dominicana, por ejemplo, descubrimos que la descarbonización todavía genera grandes beneficios. Pero tener suficiente offset y la demanda de energía tiene que ser atendida con un aumento en la energía limpia. En México, los beneficios son también sustanciales, pero vulnerables a las tasas de secuestración de recursos forestales. Cada país en la región tiene su propia cultura, sus propias prioridades, barreras y comunidades. Por lo tanto, una solución no se adapta igual a todos los países. Pero podemos, por lo menos, empezar con unas ventajas y unos avances desde el inicio para atender a una mayor comunidad y más personas. Ahora, las conclusiones son las siguientes. Si se puede, puede ayudar a los países ya preparar una hoja de ruta para lograr el cero neto. También ofrece beneficios económicos y ambientales. También puede representar de los hogares, las firmas, los sectores con diferentes objetivos, más allá de los objetivos climáticos. Un tamaño, como indicamos antes, no se adapta adecuadamente a todos los países. Cada país tiene que seguir su propia ruta singular. Los beneficios pueden ser reales y significativos para las personas y los actores. Y esto significa que desmantelar las barreras al cambio puede ser significativo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lili, por la presentación. A continuación, tendremos un panel de discusión que estará moderado por Marcela Jaramillo, que es gerente de programas en la plataforma PECD50. Y sin más, le doy la palabra a Marcela. Claudio, hola, muchísimas gracias y muy buenos días, buenas tardes a todos y todas quienes están con nosotros aquí en este evento. Es para mí realmente un placer poder hacer parte de esta conversación y poder darles a conocer este gran trabajo que realizamos y que tuvimos la oportunidad de colaborar con el BID desde la plataforma 2050, con todo el equipo de RAN, y que realmente habla directamente a esa misión que tenemos en la plataforma de ayudar a los países a que puedan planificar sus estrategias de largo plazo y generar herramientas y conocimiento para poder mejorar esa toma de decisión y esa planificación. Así que realmente un gusto y qué bueno, Nidi, escucharte y ver esta presentación de los resultados. Y ahora creo que vamos a avanzar a complementar todo esto que tú nos cuentas desde el punto de vista analítico, a esto cómo se complementa con las acciones que se están llevando a cabo en los países. Y para eso tenemos dos grandes panelistas que nos van a acompañar hoy para conversar y entender este tipo de conversación sobre carbono neutralidad, cero emisiones netas, cómo se lleva a cabo en los países y cómo podemos usar esto que tú nos cuentas para mejor informar en esas conversaciones. Entonces les quiero presentar a nuestros dos panelistas, Luis Alberto González, quien es el director ejecutivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, el CERFOR de Perú, bienvenido, y a Francisco Sichacá, quien es el líder del Grupo de Cambio Climático, del Grupo Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible del Ministerio del Transporte de Colombia. Así que bienvenidos los dos y, bueno, como ya notaron, tenemos aquí representantes de dos sectores que aparecen como absolutamente centrales en la transformación para la región, ¿no?, forestal y transporte. Así que va a ser muy enriquecedor escucharlos. Y para empezar, yo quisiera comentar también que sabemos que a nivel de país hay procesos en los cuales ustedes llevan a cabo precisamente estas conversaciones de carbono neutralidad, a ser emisiones netas y qué significa. Y ese proceso se llama a nivel internacional, lo conocemos como estrategias de largo plazo y toma diferentes formas en cada país. Y en el caso de Perú y Colombia, sabemos que ustedes han venido trabajando o han completado el desarrollo de esa estrategia. Entonces me gustaría mucho empezar por ese proceso que ustedes están llevando a nivel país y empezar con Luis Alberto, quizás aquí, para que nos cuente cómo ha sido la experiencia en el Perú en la formulación de esa estrategia de largo plazo, que sabemos que viene en proceso, y en particular conocer desde el CERFOR, ¿no?, cuál ha sido la experiencia, cómo se han involucrado en buscar consolidar opciones de política o acción que les permita, pues, abordar ese objetivo de carbono neutralidad que se está discutiendo. Luis Alberto, por favor, bienvenido. Adelante. Muchísimas gracias, Marcela, por la invitación. Gracias al BIT por invitarnos a este evento de la mayor importancia, sin duda. En efecto, en el caso de Perú, empezamos ya desde hace un buen tiempo atrás como país a hacer un diagnóstico de lo que significa la realidad de los bosques. Y, efectivamente, en el caso peruano, la deforestación y la degradación son los desafíos más importantes que enfrentan los bosques. ¿Y qué significa que la deforestación y degradación afecten de esta manera tan palpable, tan fuerte, a los bosques, que la capacidad de mitigación de estos bosques se reduce dramáticamente? Bien, si bien es cierto la tendencia de la deforestación ha ido decreciendo, sigue siendo, sin embargo, un número grande. Fueron aproximadamente 200.000 hectáreas el año 2020 y luego ahora estamos en alrededor de 145.000, 148.000 hectáreas. Sigue siendo grande. Pero hemos dado un paso adicional para identificar qué fuentes generan esta deforestación. Y lo que se descubre en nuestro país es que el principal factor que contribuye a la deforestación son unidades de pequeño tamaño, familias que provienen del ámbito andino y que migran hacia la Amazonía. aproximadamente estableciéndose allí con unidades de alrededor de entre 5 y 8 hectáreas. Este tipo de deforestación, ellos llegan a tierras que son forestales, a tierras que tienen áreas o aspectos o digamos factores de conservación y de protección. se instalan allí y establecen lo que llamamos sistemas agroforestales, la combinación de cultivos con cobertura forestal. Estas unidades productivas y esto que llamamos agricultura migratoria explica alrededor del 70% de la deforestación en nuestro país. Esto lo hace diferente, por ejemplo, al caso brasileño, al caso boliviano, países en los cuales son las grandes unidades productivas ganaderas y de soya que son los drivers en la deforestación en esos países. Aquí no, aquí el desafío es distinto. Y estamos hablando de cerca de 400.000 familias que implementan estos sistemas agroforestales en estas tierras forestales. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se genera la deforestación en particular a nivel de estas unidades de pequeño tamaño? Cuando estas familias llegan y se establecen en el ámbito amazónico, llegan con una cultura tecnológica que es propia del ámbito andino y que no funciona en el ámbito amazónico. Primero. Segundo elemento, la calidad de los suelos en el ámbito amazónico no es una calidad buena para fines de cultivos. Entonces, luego de dos o tres años de haber sembrado café o arroz o cacao, la productividad de estos cultivos cae dramáticamente. ¿Cómo responde la unidad familiar a esa caída de la productividad? Sigue avanzando sobre los bosques. Por eso es que se denomina agricultura migratoria. Este tema se ha transformado luego, finalmente, en políticas públicas en nuestro país para hacer posible que a través de políticas públicas se permita mejorar el establecimiento de estas unidades productivas en estos ámbitos, trabajando en dos aspectos fundamentales. Primero, en otorgar legalidad a estas unidades productivas y, en segundo lugar, mejorar sensiblemente su productividad en el área ya deforestada, sin que avancen un centímetro más sobre el bosque adicional. Esto ha ocurrido en los últimos 10 o 15 años. Simultáneamente en nuestro país ha habido cambios institucionales importantes. En 2008 se crea el Ministerio del Ambiente. Cerfor se crea el 2014. Vamos a cumplir justamente este año 10 años. Y como resultado de la creación de estas dos instituciones, se establecen una serie de indicadores para enfrentar los temas de deforestación y, sobre todo, cómo impacta la deforestación como otras actividades en otros sectores en las emisiones de gases de efecto invernadero. Hemos establecido, digamos, a partir del año 2014, ya lo que son las NDCs. Como país, en Cerfor nos encargamos de siete NDCs. Y, además, hemos establecido como Cerfor cinco medidas de mitigación que tienen que ver con el manejo forestal sostenible, el manejo forestal comunitario, la restauración, los sistemas agroforestales que les mencionaba hace un poco y las plantaciones comerciales. Todo esto se da de la mano con un viraje que estamos empujando desde Cerfor. También, promover las plantaciones como fines comerciales. Hoy por hoy, el 70% del total de los productos forestales en Perú provienen de bosques naturales y el 30% de plantaciones. queremos hacer el viraje de hacer posible que la enorme mayoría de la producción de productos forestales, particularmente madera, provenga de plantaciones. De tal manera que los bosques naturales puedan ser asignados para otros fines, otros servicios, particularmente no maderables y servicios ecosistémicos. Entonces, con estos virajes vamos a estar en condiciones de poder enfrentar lo que es el desafío de la deforestación. aquí llegaría en esta primera respuesta para luego explicarles los resultados del análisis que hemos hecho en particular y que se traducen en reducción de emisiones, en mejora de la productividad, incremento de las exportaciones e incremento de los ingresos en las unidades familiares. Perfecto. Perfecto. Luis Alberto, muchas gracias y creo que me gustaría resaltar dos punticos de lo que acabas de mencionar antes de pasar a Francisco y es uno, nuevamente, ¿no? Resaltar que no hay una solución que aplique a todos los países y que el contexto específico de cada país es muy importante, ¿no? Como nos contabas, el contexto específico en Perú. Y lo otro es esta relación entre la parte forestal, agricultura, social y económica, ¿no? Es una visión global que nos cuentas acá y que realmente es muy interesante conocer cómo lo están abordando en el caso de Perú. Ahora, sin más, me gustaría pasar a Francisco. Sabemos también que en Colombia han avanzado en todo este tema de planificación de largo plazo. Colombia tiene la E-2050 ya desde hace un par de años y nos gustaría que nos cuentes también cómo fue el proceso de formulación de esta estrategia y en particular cómo participó el sector transporte en este proceso. Francisco, adelante. Hola, Marcela, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Alvin, también por invitarnos a participar y complementar el estudio que hicieron. Bueno, nosotros como sector transporte pues veníamos trabajando en ese momento en el proceso de actualización de la NDC, donde una de las metas que nos se proponen es precisamente la carbono neutralidad a 2050. Entonces, a partir de eso se desprende la necesidad de desarrollar esta estrategia de largo plazo y pues nos apoyamos desde diferentes sectores, no solamente el sector transporte, por supuesto, con la construcción de nación a través de lo que ya tiene organizado nación como su máximo organismo de gestión de cambio climático que es la Comisión Intersectorial de Cambio Climático. Entonces, a través de esta organización precisamente podemos articularnos varios de los sectores participantes en la política de gestión de cambio climático del país y a partir de allí empezamos a trabajar en la construcción de este estrategia. En su momento contamos con el apoyo de la agencia francesa EFD quien básicamente tomó la batuta del desarrollo de esta estrategia contratando varios expertos nacionales y algunos consultores internacionales que digamos aportaron en diferentes análisis de la estrategia. Inicialmente se tuvieron en cuenta varias características y varias condiciones específicas que tenían los sectores en Colombia para poder hacer un análisis de trayectorias esto toda la información nosotros participamos en la construcción de ese modelo en los análisis por supuesto todos los sistemas de información que tiene disponible el Ministerio de Transporte para lograr esos análisis fueron compartidos incluso los expertos mismos de cambio climático y ya propiamente las acciones de transporte del Ministerio participaron en el proceso entonces fue algo bastante digamos que participativo y constructivo desde diferentes sectores y el sector transporte tuvimos la fortuna de poder estar durante todo el proceso y contar con nuestros expertos en la construcción de ese análisis no solamente en temas de mitigación también en temas de adaptación particularmente el estudio que se hizo para la construcción de esta estrategia ha sido unos análisis de qué ocurría si no hiciéramos nada y cuánto nos costaba entonces eso también fue súper importante para nosotros y logramos también estar en esa parte muchas gracias Francisco y hay muchos países en este momento en la región que están desarrollando esas estrategias y yo creo que sin duda escuchar de voz de un sector tan importante cómo participar en este proceso con el detalle que nos cuentas datos, modelos medidas, información durante diferentes momentos es muy muy valioso y creo que puede ayudar a muchos que seguramente están aquí navegando ese proceso encontrar maneras de integrar y mejor trabajar con los sectores en un proceso que tiene tantos involucrados que se enriquece mucho con este tipo de información así que gracias por contarnos esta experiencia de Colombia que definitivamente vale la pena destacar también los aspectos de adaptación que fueron incluidos porque incluyeron una metodología bastante robusta y siguiendo hablando sobre este tema y volviendo a Luis Alberto ya nos hacías un poquito el comentario de que en Perú han estado estudiando los beneficios de esas transformaciones particularmente también en el sector forestal y este es un tema que yo creo que este estudio que nos presentaba Nidi hace un enfoque bastante fuerte ¿no? ¿cuáles son los beneficios de esta transición? no solamente desde el punto de vista de cómo contribuyen a los objetivos de cambio climático sino también en términos de los beneficios sociales económicos ambientales y cómo eso se puede transformar en información financiera también y que nos permite tener una visión más redonda de qué significan estas medidas de ir más allá de análisis que están muy enfocados simplemente en los costos en los costos marginales de abastimiento etcétera y tener una visión más amplia de qué significa esta transformación en términos de beneficios y el sector ambiental es uno de los que en el estudio sale el sector forestal es uno de los que en el estudio sale que puede traer mayores beneficios como ya nos contabas es complejo las medidas son bastante amplias pero sería muy interesante que abordes y nos cuentes más detalles de estos beneficios que encuentran en Perú de esas transformaciones que pueden lograr así que adelante Luis Alberto muchas gracias Marcela efectivamente como mencionas en cada país hay una realidad especial pero habiendo realidades especiales también hay lecciones que podríamos aprender en ese sentido por ejemplo nosotros consideramos que para como parte de una estrategia efectiva de lucha contra la deforestación y la degradación el tema de la gobernanza escocial el caso brasileño viene al caso porque en el caso brasileño se ha creado una comisión nacional que está presidida por el presidente de la república entonces esto facilita mucho porque como se sabe a nivel ejecutivo la estructura sectorial a veces se transforman en obstáculos para enfrentar desafíos de la magnitud que estamos hablando nosotros para establecer las condiciones de una estrategia de carbono neutral en el sector forestal hacia eso aspiramos entiendo que también en el caso de Colombia se ha creado una comisión similar presidida justamente por el presidente Petro entonces son condiciones de gobernanza y de decisiones de política que ayudan para precisamente enfrentar este desafío grande y enorme la estrategia de carbono neutral que estamos implementando se sustenta en lo que llamamos dos grandes campos el primero de ellos es el manejo del bosque en pie y el segundo es la restauración donde antes hubo bosques y se ha degradado ¿no? entonces en el primer caso el manejo de los bosques en pie tenemos tres estrategias en particular primero todo lo que es el manejo de los bosques naturales y allí en Perú desde hace 20 años existe la concesión de forestales el estado peruano decidió asignar al sector privado esta concesión no ha sido bueno el desempeño luego los 20 años hemos hecho una evaluación en Cerfor y estamos en proceso de ajuste de lo que ha sido esa medida la segunda la segunda estrategia tiene que ver directamente con el territorio que tienen las organizaciones indígenas en el caso de nuestro país son 14 millones de hectáreas que tienen las organizaciones indígenas a eso denominamos manejo forestal comunitario y estamos trabajando con estas organizaciones indígenas en los ámbitos diversos que tienen que ver con lo que ellos han establecido en sus planes de vida y en tercer lugar en este primer campo grande es el manejo de fauna silvestre en nuestro país institucionalmente hablando tanto lo forestal como la fauna está al interior de Cerfor en otros países está por separado ¿verdad? aquí está junto y eso nos facilita también porque si hay desboste el impacto en la fauna silvestre y en la biodiversidad es gigante por lo tanto hay una estrategia específica para el tema de fauna silvestre y en relación a lo que es la restauración ahí planteamos también tres estrategias de trabajo fundamentales el primero que ya me extendía algo en la presentación inicial es los sistemas agroforestales donde se combina cultivos con cobertura de bosque estamos hablando de cuatrocientas mil familias aproximadamente dos millones de hectáreas que efectivamente actúan en el marco de los sistemas agroforestales en segundo lugar las plantaciones forestales comerciales como les mencioné alentando ese viraje y aquí hablamos de plantaciones de todo tamaño desde cinco hectáreas hasta más de cinco mil hectáreas y luego por supuesto la restauración ecosistémica vinculado a la producción no maderable del bosque y sobre todo ahora recientemente por las señales que brinda el mercado vinculado al mercado de carbón esto es una realidad cada vez mayor estamos acompañando fundamentalmente a empresas concesionarias y sobre todo a organizaciones indígenas para poder aprovechar lo máximo posible las oportunidades que brinde el mercado de carbón el resultado que estimamos vamos a alcanzar como resultado de implementar estas estrategias tienen que ver primero con un dato grande hoy por hoy el sector forestal contribuye en 1.9% al PBI al Producto Bruto Interno la aspiración es que para el 2000 siguiente este incremento suba hasta 5.5% casi tres veces más el incremento en el PBI en segundo lugar al trabajar con estas 400.000 unidades de pequeño tamaño en el sistema agroforestal vamos a lograr lo siguiente el incremento del valor de las exportaciones en 150 millones de dólares por año en segundo lugar la generación de 60.000 nuevos empleos directos cada año en tercer lugar se promueve una inversión acumulada de cerca de 1.200 millones de dólares al año y en acumulado esto traería consigo la reducción de emisiones en 128 millones de toneladas de CO2 equivalentes quiero destacar para culminar el impacto que esto tiene en el bienestar de las familias y en este sentido traducción en mejora de sus ingresos de estas unidades de pequeño tamaño que es donde focalizamos el trabajo y es solamente con este enfoque que vamos a poder estar en condiciones no solamente de poder captar mayores recursos o de parte del propio gobierno para invertir en un desafío de este tipo sino también enfrentar los nuevos desafíos que el mercado mundial establece en junio del año pasado la Unión Europea acordó un nuevo reglamento en este nuevo reglamento se establece para simplificarlo que los productos que van a ser consumidos en la Unión Europea tienen que acreditar que no provengan de áreas deforestadas y que tienen que acreditar que provengan de unidades productivas legalmente establecidas en nuestro país esto afecta fundamentalmente tiene que ver con la producción de café y del cacao el tamaño promedio de la unidad productiva en estos cultivos es 6 hectáreas por lo tanto el trabajo con ellos es determinante es crucial y por eso es que estamos trabajando con todo el sistema cooperativo que agrupa a estas unidades productivas no todo el cacao y no todo el café que se produce en Perú se orienta hacia la unidad hacia la Unión Europea sin embargo el estimado que hemos hecho es el 42% del total en el caso del café y el 39% en el caso del cacao se orienta al de la Unión Europea al mercado de la Unión Europea entonces esto va a permitir estar en condiciones de responder a estos nuevos estándares que establece el mercado internacional porque así como hoy ahora tenemos los estándares de la Unión Europea sabemos que en el Senado de los Estados Unidos hay una norma muy similar y sabemos también que China mismo está estableciendo cada vez estándares mayores muy similares a los de la Unión Europea por lo tanto este tema significa la manera de abordarlo con esta estrategia más global atender los nuevos desafíos que el mercado establece para todo lo que es el ámbito forestal muchas gracias no muchas gracias Luis Alberto la verdad que es muy interesante escucharlo porque nos cuentas toda la historia desde las medidas desde el contexto hasta todos los beneficios que además es muy bienvenido escucharlos no solamente en términos económicos del PBI de niveles de exportación pero también del trabajo al nivel local con las familias y este contexto que nos cuentas no súper importante para la competitividad para poder estar al tanto de los nuevos estándares de los mercados internacionales definitivamente muchas gracias nos da un contexto bastante amplio de no solamente como lo ven en el Perú pero como es muy importante tener en cuenta estas variables en los diferentes países y antes de que finalicemos yo quisiera también ponerle otra pregunta aquí a Francisco y luego quizás compartirles una o dos preguntas que hemos visto en el chat pero Francisco un tema que tú ya tocabas un poco en él y que ahorita está en boca de todos es bueno cómo es que uno puede utilizar esta planificación de largo plazo hablando del 2050 como la que hizo Colombia para efectivamente tomar decisiones ahora un poco lo que estamos hablando en si se pueden tomar decisiones ahora entonces un poquito para entender cómo lo han hecho en Colombia cómo les ha ido con la E-2050 que ya tiene un par de añitos sería muy interesante que nos cuentes bueno cuáles son las apuestas del sector transporte en Colombia hacia el 2050 y ese objetivo de carbono neutralidad de transformación y cómo se alinean o se conectan con las acciones que se están desarrollando ahora claro algo que tú mencionas que es muy importante es que como te dije nosotros arrancábamos desde las acciones de NDC para desarrollar la estrategia entonces parte de esos modelos tomaron esas acciones que ya teníamos generaron esas digamos que direcciones en las que podíamos desarrollar a través de los modelos a partir de esas acciones entonces lo que nosotros hemos venido trabajando digamos que tanto en el tema de implementación de NDC como apuntando un poco hacia esas apuestas de la estrategia a largo plazo es aumentar la implementación de este tipo de acciones fortalecerlas acelerarlas buscar financiamientos incluso hemos también tenido en algunos casos como por ejemplo son los temas de asento tecnológico o de movilidad activa e incluso acciones nuevas para poder fortalecer entonces a partir de eso creo que vamos por muy buen camino hacia las apuestas de la estrategia a largo plazo que son bastante retadoras para mencionar algunas nosotros dentro de la estrategia tenemos una propuesta muy fuerte tal vez la más fuerte de todas que es un pico de consumo de gasolina y diésel en el país para el año 2040 y la posible el posible fin de ingreso de vehículos movidos por motores de combustión entonces eso nos obliga desde ya desde hace un par de años fortalecer ese proceso de transición a tecnologías de emisiones y no dependientes de combustibles fósiles también a fortalecer el trabajo de movilidad activa en las ciudades y por supuesto el uso del transporte transporte en Colombia tiene la particularidad de que es el sector que mayor consumo de energía tiene en el país cerca del 40% de la demanda de energía del país desde el sector transporte y también desafortunadamente es uno de los sectores con mayor ineficiencia en el uso de esta energía entonces hacer este tipo de transiciones presentan un reto bastante grande para el país también estamos hablando sobre la inclusión de un poco unados a esta política el tema de la adopción de tecnologías de transporte de carga pesada mucho más eficientes con bajos niveles de emisión donde sea posible definitivamente cero emisiones y por supuesto la introducción de maquinaria amarilla para nuestra infraestructura y la construcción mantenimiento tiene que ser también de esa tendencia también en los temas de infraestructura nosotros hablamos de lograr desarrollar redes viales primarias y secundarias inteligentes que ayuden al transporte de manera eficiente y no solamente desde el punto de vista del sector carretero sino también desde el punto de vista fluvial ya sean metros ya sean para transporte de carga fluvial es súper importante para nosotros especialmente en la región del Amazonas así como Luis Alberto ha venido hablando un poco de los temas de deforestation en el Amazonas nosotros también dentro de la apuesta tenemos en cuenta este tipo de cosas porque precisamente desarrollar infraestructura para el transporte definitivamente afecta los ecosistemas entonces también tenemos que trabajar en ese en ese punto otra apuesta importante es lograr que nuestros aeropuertos logren de un desarrollo tecnológico más avanzado sobre todo en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero el uso de combustibles fósiles estamos trabajando en el tema de combustibles sostenibles para aviación y también por supuesto en la reducción de ruido entonces de los temas de infraestructura todo esto nos ayuda sobre todo de manera integral trabajar temas de resiliencia climática adaptación reducción de consumo de energía una transición energética del sector y por supuesto la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del sector nosotros hemos venido trabajando también desde la NDC precisamente para llevar las acciones hacia eso hacia esos apuestos que tienen la estrategia 2050 el sector carretero ha sido un reto bastante grande para nosotros básicamente por ejemplo desde el año 2000 hacia acá hemos visto crecimiento de ingresos de vehículos particulares de 10 veces más de lo que ocurría antes del año 2000 y en motocicletas es aún más casi que es 300 400 veces más grande entonces lograr ese creo que perdimos a Francisco o soy yo perdimos a Francisco Francisco no sé si nos escuchas pero no te estamos escuchando no sé si puedas reconectarte pero mientras tanto podemos ir pasando quizás a algunas de las preguntas que nos hacen en el chat ya está Francisco de regreso tengo problemas de conexión dale adelante les estaba diciendo que nosotros hemos tenido unos momentos bastante grandes en el registro de vehículos desde antes del año 2000 a lo que llevamos a hoy y eso ha sido bastante retador para nosotros poder fortalecer todos los trabajos que venimos haciendo en el sector carretera entonces es básicamente lo que nos permite la 2050 es hacer esa conexión entre lo que llevamos de apuestas de ldc al año 2030 poderlas llevar y extrapolarlas hacia el 2050 que ha sido un trabajo bastante interesante gracias Francisco y nuevamente esta es una conversación muy amplia ahora este tema de alinear ndc y lds y como lo están proyectando en Colombia definitivamente es de mucho valor así que realmente muchas gracias a los dos yo realmente me he suciido aprender aquí escuchándolos a ustedes dos y espero que la audiencia también ya se nos va acabando el tiempo tenemos siete minuticos aquí nada más varias preguntas se han ido moviendo en el chat y veo que Nidy ha respondido varias de ellas tenemos dos minutos para que me hagan una línea de respuesta a la siguiente pregunta que estaba en el chat y que creo que sería interesante para los dos pero minutico cada uno y es bueno hay un tema de que la gente en general hay un sentimiento de que la descarbonización la carbono neutralidad es algo que cuesta demasiado y que para nuestros países pues es muy difícil porque no tenemos recursos suficientes ¿no? pero ¿cómo podemos comunicar a diferentes actores económicos a la sociedad a compañeros en temas de trabajo el hecho de que esa descarbonización esa carbono neutralidad acarrea más beneficios que costos y que son beneficios además en términos sociales económicos que ustedes ya comentaban un minutico para cada uno que nos compartan cómo lo ven muy bien creo que ayuda muchísimo lograr de que este proceso de descarbonización avance y por lo tanto el Estado asigne recursos cuando parte de considerar los beneficios a las familias y los beneficios locales ¿no? cuando se trabaja desde ese punto de vista identificando cómo es que va a mejorar las condiciones de ingreso y de vida de esta población creo que se gana muchísimo eso es lo que estamos haciendo nosotros con estas unidades del sistema los sistemas agroforestales y por supuesto también con las familias indígenas que tienen estos 14 millones de hectáreas ¿no? Entonces creo que cuanto más focalicemos en a nivel local por un lado y por otro lado en el beneficio de las familias esta estrategia va a ser efectivamente considerada con la prioridad del caso en nuestros países Excelente muchísimas gracias Luis Alberto y Francisco te paso a ti la palabra Bueno en el caso de Colombia los estudios precisamente dijeron que no hacer nada era aún no has tocado que hacer algo que lo que teníamos que hacer entonces definitivamente parte de este análisis es eso debemos entender qué pasaría si no hiciéramos absolutamente nada si dejáramos las cosas como están y eso cuánto nos llegaría a costar versus la inversión que tendrían que hacer las naciones para poder lograr los meses y por el otro lado sí para nuestros nuestros países tenemos mucho trabajo que hacer por delante pero de todas maneras se convierte en una ventaja porque ya otros países cometieron varios errores por nosotros tenemos muchas lecciones aprendidas afuera lo que nos ahorra tiempo y dinero para poder cumplir los objetivos que queremos entonces creo que desde estos dos puntos de vista se vuelve una realidad poder implementar este tipo de acciones Ministro muchísimas gracias a los dos por el tiempo por todo lo que nos han compartido el día de hoy les agradezco mucho su participación ahora ya pasamos a cerrar este panel y le doy la bienvenida a Graham Watkins quien es el jefe de la división de cambio climático del BID para que nos dé unas palabras de cierre muchísimas gracias Luis Alberto y Francisco bueno yo también quiero dar mis gracias a todos especialmente a Nidi por la presentación y todo el trabajo y todo el equipo de RAND también a Marcela también es uno de los coautores del documento no hemos mencionado todos pero se puede ver el documento en línea pero Adrián Marco Richard Claudio Marcela y todo el equipo de RAND gracias Luis Alberto por los comentarios súper interesantes y súper útiles más aterrizados en el país y Francisco también para los de transporte creo que nos ayudó mucho a entender la complejidad y a todos ustedes por estar con nosotros quería tocar tres puntos súper rápido uno es cómo hacemos esta planificación el segundo es que sí estamos avanzando y hay destacar que creo que la región está liderando en muchos casos en términos de avanzar esta agenda y tres que queremos apoyar más mira esto es complicado no es fácil hacer esto hay que pensar transversalmente a través de todo el gobierno y hay que tener una visión de largo plazo entonces estas dos cosas son difíciles y nunca son fáciles en ningún país pero yo creo que el mensaje clave de este es que la descarbonización sí conlleva múltiples beneficios y este es políticamente clave el comentario de que este es más barato ahora que hacer nada entonces yo creo que este es súper importante este punto también creo que vale la pena destacar que no podemos olvidar los elementos sociales son clavísimos en toda esta agenda y no olvidamos adaptación y la gestión de riesgo de desastres porque este también sin este todo lo demás va a caer pero si las narrativas sí están cambiando yo creo que ese es un paso súper importante para el futuro segundo punto ¿qué estamos haciendo nosotros ahora? uno es reconocer este punto que hay una realidad en cada país sí se puede compartir lecciones entre los países pero sí hay una realidad en cada país y estamos apoyando y aprendiendo mucho más hemos trabajado en Costa Rica Perú Chile Colombia hemos hecho este a nivel subnacional en Brasil por ejemplo estamos también yendo más allá del plan estamos pensando en planes de inversión análisis costo-beneficio a nivel del país entonces estamos tratando de apoyar en todo el entorno no solo es el plan porque también hay que pensar en los cambios en políticas dentro de los países cambios en institucionalidad que también mencionamos durante las preguntas al momento estamos apoyando a 21 países en la región este es un incremento hace 5 años estuvimos apoyando a 7 por ejemplo entonces hay interés para mover adelante y el último año también hicimos nosotros 8 préstamos garantías de cambios de políticas solo para que tengan esto en mente también es una forma de respaldar el proceso del gobierno en avanzar pero queremos hacer más tenemos algunos nuevos recursos que estamos consiguiendo internacionales para avanzar la agenda de hecho ahora tengo personas en 23 países en la región entonces podemos expandir el trabajo que estamos haciendo yo creo que tenemos recursos especiales que vienen entre todos los MDBs que estamos tratando de avanzar una agenda de apoyo directamente a las estrategias de largo plazo y mi mensaje final es básicamente mira les invito a leer el estudio entre otros porque ahora tenemos un bloque grande de estudios que están analizando la cuestión de los costos beneficios y cómo hacer estos planes también entonces con estas palabras voy a cerrar estoy un minuto tarde pero muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros más que 200 personas y esperamos que podemos seguir adelante con nosotros con nosotros vamos a ver Gracias por ver el video.